Transcurridos los 10 primeros días de las rebajas, que tradicionalmente eran los de más actividad en el sector, el nivel de ventas ha caído considerablemente con respecto al año pasado, una circunstancia que ha motivado que la mayoría de tiendas en un intento de incentivar a los clientes anuncien ya las segundas o terceras rebajas y que generalicen los descuentos por encima del 50%. Para los comerciantes sobrensanos a estas alturas la campaña está bastante diluida y atribuyen esta situación a la de regulación del calendario de rebajas, ya que ahora cada comercio puede realizarlas cuando quiere y de hecho algunos establecimientos las iniciaron en diciembre o ya antes del 7 de enero.